Si, 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 dale, vení, conchuda Que sensuales pixeles, un arte depurado Está lurkeando, si Yo me re como un chorizo Maravilloso Bien Vamos a guardar Porque es importante guardar cada tanto Bien Hola, mendiguito Un próspero americano ¿Dónde encontramos a Omar al-Jabbar? ¿Hay alguna otra aventura de LucasArts que tenga esa rejugabilidad? No, creo que no No a este extremo, por lo menos Este es el único que tiene tantas formas de solucionar las cosas Y los tres caminos Ese es el único Es increíble Es un juegazo ¿Qué haces en las calles, conchudo? Me dio ganas de rejugarlo Jugarlo, boludo, jugalo Rejugarlo en alemán, Falakian Es así Dame comida y te daré un regalo Ok, siento molestarte Después te traigo de comer, amigo Fendi Fendi Lo tenía bajado ya Que maravilla Es re completo este juego Es muy completo Si vos venís a la terraza creo que está el globo Porque no me acuerdo si era acá el globo O acá era el camello O el ship Porque esas son las tres opciones Acá está el globo Perfecto Todavía no hay que venir al Al globo Pero depende De qué camino hayas elegido A lo que es el campamento Nazi en el desierto Lo vas a buscar Con un ship Que es el modo más fácil Con un camello Que es el modo más difícil Porque con el camello Te persiguen los ladrones O con el globo Directamente A este le podía hablar, ¿no? Señor ¿Qué querres? ¿Dónde encontramos a Omar al-Jabbar? Arrugué en alemán Dale, Falakian Vos estuviste en Alemania ¿Cómo vas a arrugar con el alemán? No seas conchudo Vos fui Estuviste en Alemania Vos hablás alemán No podés Arrugarte Con el alemán ¿Qué me recomiendas? Kebab Por solo 20 dinarines ¿Aceptas moneda americana? No, es un conchudo Un kebab Me vendría muy bien Pero no lo quiere Podríamos hacer Un trato ¿Qué tipo de tío? Mi piedra solar Deja que siga Intentándolo No, todavía no se puede No podemos Ah, creo que tendría que haber Conseguido algún Esta es la máscara Este es al-Jabbar El gordo al-Jabbar Hola, al-Jabbar Depende ¿Y por qué lo jugás en español Vos? Porque lo estoy streameando Y la gente se queja De que juego todo en inglés Sos Omar al-Jabbar ¿Te animás a jugar Un broken sword? Me encantaría Pasa que La aventura gráfica No es lo mejor Para streamear Me parece Es más para charlar ¿Viste? Hoppo Sos un forro Vos sos un forro O sea, yo quería elegir Una aventura gráfica Y me dieron muchas Muchas ganas De jugar a este No sé por qué ¿Cuánto por la máscara? Quedatela, es gratis Puedes tomar Lo que no es Es que Me da la máscara Bien Me llevo la máscara Ahí acá Ah, no Estas estatuas de cosas En otras versiones En otros Modos de juego Podés, tipo Agarrarlas Para dárselas a los ladrones Justamente cuando te vienen En camello Lanzador de cuchillos Sí, Hoppo Sos un forro ¿Cómo te quiero, Hopito? Yo también te quiero, Ignacio Pero sos Un hincha pelotas ¿Has jugado a Fran Bow? Hablando de aventuras gráficas No lo jugué al Fran Bow todavía Bonitos cuchillos El mejor lanzador de cuchillos de África Pará, boludo Nadie quiere Ponerse voluntario Siempre me lo dicen Yo no quiero ser el asistente Pero Vos sigas Deberías ofrecer Tu ayuda Al lanzador de cuchillos No, no No, Joan Por favor No pasará nada Es un conchudo Es un hijo de puta Pero La recagué La recagué La recagué La mandé al frente Que se joda Ni aunque sea el mejor profesional Me ofrezco para que me tiren cuchillos Ni en pedo Pero ahora tenemos un cuchillo Es una genia Y ahora que tengo el cuchillo Creo que le puedo traviar a este Todo por un kebab Todo por un kebab de mierda La mina nada más sirve para hacer facha No Recién Me gustaría ofrecerte otra cosa por un kebab Ah, esto me da hambre Este bonito cuchillo O esta máscara El cuchillo Ya tengo muchos cuchillos No quiero un cuchillo El lanzador de cuchillos Tiene mala puntería Tengo otra oferta Te daré esta máscara Basta de spoilers Quiero jugarlo Yo estos caminos No lo hice Me voy a comer Adiós Falakian Bueno Vamos a hacer Hay que tradear Hay que tradear Salame Fendi No me puedo ir por acá A las calles en este modo No No Bueno Depende el modo Podés ir por toda la ciudad Se caga de risa Ahora podés salir a afanar con la Fak Sos un hijo de puta Bien Omar Omar Como el hermano de mi amigo ¿Has vendido antigüedades de la Atlántida? Quizás sí, quizás no Es un gordo travieso Tengo esta piedra Tengo esta piedra Stoner, dice Vamos a ver Mírala Y nada más mirarla Cuando te dan un chumbo Cuando te dan un chumbo ¿Cómo sabes quién soy? Sí, ¿cómo? Mi querida Es un travieso Es un travieso Vendedor de baratejas Se hace el pelotudo Es un gordo chanta Sí, díganos Bueno, algo más profundo En los montes de Atlas Hay un sitio de arqueológico ¿Ves? Acá nos dicen Estoy convencido Que contiene los restos de un desplazamiento Están los nazis excavando ¿Quién está excavando ahí? ¿Los alemanes? ¿Temblándote, nieto? ¿Qué te hace tan seguro? Es Atlanteo De tiempo a tiempo Los escándalos aparecen en mi casa Para traer piezas Que le trajeron ahí Los diseños son inesperados ¿Dónde está exactamente? No estoy exactamente seguro He aprendido suficiente Para hacer una mapa fría Pero es muy fría Lo que pasa es El desierto no es lugar Para un hombre civilizado como yo Está lleno de chorros La pija que vamos a sorrir Nunca abandonaremos Así Gracias por el mapa Si les pones en la cabeza al gordo Le decís Dame todo o te quemo Y se fue a la pija el gordo O nos da los camellos No me acuerdo Yo quería ir en globo No en camello Ah, esto es relleno Es cinemática Bueno Claro, los camellos se morían al toque Pocas horas después No servía de nada Era un gordo chanta Chicos ¿Qué juegos de aventura? No necesariamente aventura gráfica Pero tipo Uncharted Tipo Tomb Raider Esos juegos de aventura ¿Cuál es? Díganme O sea, a mí me gustan mucho todos Pero ¿Cuáles son sus favoritos? Es la típica imagen del hindú gordo Es la típica imagen del hindú gordo multimillonario Con cosas de oro Nos fue para el culo Los camellos murieron a la salida De la ciudad Los camellos estaban podridos Half-Life, dice Ignacio Qué hincha huevos con Half-Life Es de aventura Es pelunqui, dice el Iki El Iki sabe El Iki sabe A mí me encanta Tú me da historia Es mía A cambio de qué ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Eso depende ¿Tienes algo en mente? ¿A hacer una oferta? Bueno, ¿cómo se dice ¿Esta béisbol? ¿Ese ha sido autógrafo Por tu país, Luke Gehring? Sí, vamos Podría valerme No terminaste la frase De los juegos de aventura La mulana Es increíble la mulana Es increíble Vamos a ver si este tipo Con la pelota de béisbol Para su hijo Eso o un camioncito Algo para que juegue Es tradear esto Pasa que es un vago No está preguntando Para hacer un top No Ya hice un top de eso Daikatán es de aventura Daikatán es una mierda Hablo de juegos buenos Esta bola de béisbol Béisbol Hmm Hmm Sorry, Wendy No acepto Gifts por mí Y ciertamente No en esto Ah Tiene que ser para el hijo Sí, sí, sí Dale, dale Bueno, algo para el hijo Tiene que ser Y si es de color copado Mejor Creo que era un camioncito rojo Lo que había que pedir Top de juegos Similindena Jones Temática Jones Top de juegos de aventura O Doom 3 Podría jugar Ya jugué el Doom 3 Si no me gusta ¿Me cambias mi pelota de béisbol Por otra cosa? Vamos A ver ¿Qué tal? ¿Este muñeco voodoo? Este muñeco voodoo No ¿Tienes otra cosa? ¿Tienes otra cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal Este pequeño vagón rojo? Ese sí Podría valerme ¿Ves? Te ofrece distintas cosas Y tenés que encontrar algo Que le caiga bien al 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 pelotudo este Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands No me gustan mucho Los Ghost Recon Me gustaría ofrecerte Otra cosa por un que va Te daré este pequeño vagón rojo Es el que es cooperativo Con gente Y qué sé yo qué ¿Cómo que no aceptas este trato? Hijo de puta Siempre me aceptas el Chapelotas Seguramente me ofrece ¿Cómo no vas a querer el vagón rojo? ¿Le ofrecí el vagón rojo? No quiere el vagón rojo ¿Le ofrecí el vagón rojo O le ofrecí otra cosa? Pará, 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 pará Jopo, jugaste Tomb Raider Para Game Boy Advance Y es una mierda Es una mierda No estoy seguro Si se hizo esto bien Me gustaría ofrecerte una cosa Todo por un kebab de mierda Estoy escuchando Vagón rojo Ahí lo está pensando No, no lo quiere Había uno llamado Strange Brigade Que lo tenía re ganas Cuando salió de tener un cop Te maté Sí, ya sé cuál es el Strange Brigade Pero es como un Payday Indianayonesco Cuando salió resultó ser una guanta a la horda Y medio que me Yo no lo jugué Si vos me decís que está malo Igual, por más malo que sea un juego Si lo jugás con amigos Es más divertido Si es bueno, mejor, ¿no? ¿Me cambias mi vagón por otra cosa? ¿Cuánto diálogo que grabaron para este juego? A ver, ¿qué me ofrece? Un yo-yo amarillo Podría valerme Ahora que tengo que probar Ahora que tengo que probar hasta que el pelotudo del otro me acepte Sí, sí, sí Está bueno pero no para darle mucho tiempo No tiene mucha aventura Es puro tirito Claro, no hay puzzles No hay nada, ¿no? Qué cagada Qué decepción Se veía muy bueno el Strange Brigade Porque tenías clases encima Dale, aceptame el yo-yo Conchudo Amo la animación de los deditos Sí, es muy bueno Este yo-yo nuevo Me estoy rascando mucha nariz Ay, Dios ¿Cómo salteo? Con puntos salteo los Los diálogos Eso me va a servir un montón Después otro que quedó en el limbo Uno de los sacadores de tumba Hecho por la misma gente que hizo el Firewatch El In the Valley of the Gods Tipo, no No sé quién que me ofreció Pero vamos a Un bastón, boludo Un bastón de mierda A ver Anda a mirar la review de los Tom Raios Que hizo Hoppa en Mission Start Sí, boludo No terminé de entender Si era Walking Simulator O tenía plataformas Pero era muy copado Y sin decir Coop Pero nunca más dijeron nada Elegante bastón Estoy afraid de que no puedo hacer ese tránsito Pero me recuerda a obtener un gift De mi adolescente Ahí está Un regalo Para No lo quiere Para, no lo quiere Pero ahí me dijo que el abuelo quiere algo Qué viejo conchudo Me tiene podrido Estaba repodrido el tendero Sí, boludo Todo el tiempo le voy a hinchar los huevos mal Algo bonito para un viejo caballero Ahí está ¿Algo más? ¿Algo más? Haz una oferta Bueno, ¿cómo se... En el Valley of the Gods Gafas ahumadas Si, vamos a probar Hasta que nos acepte el otro estúpido En el Valley of the Gods Ahí estoy viendo que está parado en desarrollo Qué pija Se veía interesante Se veía muy interesante Dale ¿Qué pasa, amor? Me gustaría ofrecerte otra cosa Unas gafas ¿Llegás ahí atrás? A mi abuelo le encantaría este regalo Listo ¿Llegás ahí o no te da la altura? Ah, perfecto ¿Ves? Ya tengo el kebab Bien Hola, Jopo Loco Hola, Mondo Calavero ¿Cómo está? Me está entreteniendo esta aventura gráfica Y sí, boludo Porque es divertida ¿Cómo está, Calavero? El Ike Easy No sé qué otro con temática indianesca hay Hay que buscar Pero a mí me encantan Toma, mendigo Hay muchos juegos de mesa Con temática saqueatumbas Bueno, a mí me faltan muchos juegos de mesa Me encantaría Pero ahora no se puede Y además ¿Ves? Mirá Me dio un ticket para el globo Porque le di de comer Gracias Es un chorro Te regalo el tabletop y jugamos, Jopo Lo tengo en la lista de deseados El tabletop Y ese está muy bueno Por todos los que tiene para descargar Aparte Dar mapa Al hombre del globo Ah, perdón Ese es el mapa Dar ticket de globo A hombre del globo Quiero ir en globo Igual es un chanta Porque Un pase para todo el día Oye, el cielo es tuyo ¿La podrá correr un Windows 98? ¿Echo mierda? Supongo que sí No veo por qué no Vení, Sofía ¿Ves? Ahora el tipo me sube en globo Pero el globo tipo es Es para tu dista Es una atracción Pero yo tengo un cuchillo Así que con el cuchillo Lo uso con la cuerda Y chupala Chupala, estúpido Me robé un globo ¿Ves? Y ahora puedo soltar hidrógeno Para bajar O tirar lastre para subir Y ahora tengo todo Para explorar el Lo que pasa es que va lentísimo El globo Esa es la cagada Depende para dónde sople El viento va más rápido Ahí va lentísimo Si voy para allá Ahí hay un campamento ¿Ves? Lo que hay que hacer es Caer en cada campamento Para encontrarse con el En el mapa Mostrando el mapa Dale, baja más rápido Globito Bien, campamento Yo tengo el tabletop Y solo hago rompecabezas Cuidame el globo, amiga Vamos a dar el mapa Al nómada Y ellos nos van a guiar Hacia dónde tenemos que ir Porque yo no conozco esta zona A ver, me dice Bastante al este Listo Hay que ir al este A lo loco El este es la derecha Jopo ¿Qué otra aventura de mierda Me recomendás? Tenemos un top De aventuras gráficas De LucasArts Y un top De aventuras gráficas Independientes Así que Ahí tenés Bien Al este Al este Al opagote Uy, qué lento te moves Amigo, dale Al este Y al oeste Sí Bien Considerablemente al oeste Así que vamos Al este Vamos a ir Todo el este que podamos Son de mierda No, son increíbles Yo todo lo que recomiendo En los top Trato que sean cosas buenas Pensé en hacer tops Sobre las peores cosas Abel hizo un par De los peores juegos De superhéroes Por ejemplo Pero Me di cuenta Que no quiero ser negativo Quiero Quiero mostrar cosas copadas Que me gustan Y que me entusiasman Yo disfruto más Cuando hago videos Y hablo de algo Que me gusta Que algo Que no me gusta El tipo Ah, bien Es acá Bien Para Bajá, bajá, bajá Bajá Este es todo Lo que podemos ir Al este Perfecto Así que ahora Vamos a bajar Acá Esto con camello Es una poronga Bien Ahí hay un camello Mira que forro El camello El nivel de detalle Que tienen los escenarios Es una locura El nivel de detalle Que tiene el sprite Del personaje Cuando se aleja Que está hecho Con la misma cantidad De pixeles O sea La misma resolución Claramente son distintos Pixeles Pero no sé Son menos de 10 pixeles Y ahora avanza Y eso está dibujado Uno por uno El sprite Y de frente Y de costado Y de atrás O sea Es una locura El trabajo que hay De pixel art Acá Es una locura Le muestro el mapa Yo quiero sufrir ¿Por qué? Estás muy cerca De este lugar Un poco al sur Y un poco al oeste Ah no Solo al sur Listo Vamos al sur Bien Ahora hay que encontrar La X al sur Vamos al globo Me fui a pelearme Con el inodoro ¿De qué me perdí? ¿En qué sentido Te peleaste con el inodoro? ¿Te está escupiendo agua el inodoro? ¿Agua con caca? Bien Cuidado Bien Pará No, no quiero No quiero bajar Quiero subir Y quiero descender Uy, que lento va Bajá más rápido amigo Pero ahí ya apareció la X en el mapa ¿Ves? Ahí está el campamento nazi Pasé User de stream Creo que es Zutke Ahí los leo muchachos Pasa que estoy con el globo Ahí bajamos Jopo Los gatos del vecino Me rompen las bolas Todas las noches Oh por Dios Me están disparando Me olvidé Me re olvidé Que pasaba eso Y me asustó Un pelotudo el nazi ¿No? Obviamente Porque lo aplastamos Vos decís Si le meto un tiro Los dejo vivir No, dejalos vivir Pobres gatos No tienen la culpa Tenés a Shinobili colgando El aro Está atorado con materia fecal Con choclo Si querés saber No, no quería saber Tanto detalle El choclo suele atravesar Suele Perdurar Todo el viaje Bien Estoy en el campamento Y se cayó la estúpida Se cayó la estúpida Por supuesto Es tela llena de aire caliente Tenele paciencia Sí, pero Tan mala puntería Va a tener el tipo O sea, no Puntería muy buena Pero se quedó quieto Se quedó mirando El motor no anda Bien Yo puedo abrir acá el tanque Acá necesito más cosas Todavía no puedo venir Vamos a ir a la escalera Ay, hasta que va a la escalera Tarda un huevo Se mete en tumbas A buscar tesoros Resuelve Puzzles Puzzles Yo al principio Cuando empecé a hacer Millions of Start Le decía Puzzles Le decía Puzzles Bien Acá está todo oscuro Y no ves Una pija Una pija Si te quedás quieto Un ratito Empieza a subir La El brillo Pero acá Lo que hay Es un Coso de metal Que tenés que empujar El ¿Dónde está? Empujar cosa de metal ¿Dónde? Empujar cosa de metal No veo una pija El botón está Acá Empujar cosa de metal La puta madre No veo un carajo ¿Cuál es el botón? Pequeña de metal Empujar Ahí está No ves una pija Es No pasa nada No tiene gasolina Hoy la san puta Bueno Vamos a agarrar el jarrón Y vamos a agarrar La manguera Lo que pasa es que Acá no ves nada Y ahora vamos a salir Ahora sí Eso se llama Pixel hunting En lo que es Terminología De aventuras gráficas Cuando no ves una pija Y estás buscando El lugarcito perfecto Pixel hunting Casa de pixeles Y es una mierda Es mal diseño De aventura gráfica El pixel hunting Es odiado ¿Ves? Ya le chafé Dame la manguera Listo Ya le chafé gasolina Al tanque Jopo ¿Leíste esos libros De elige tu propia aventura? Mirá Mirá ¿Dónde están? Sí Leí los libros De tu propia aventura Por favor ¿Dónde están Mis libros De propia aventura? Bueno No los encuentro Me cagaste Boludo No Ahora los quiero mostrar Pará ¿Dónde están Mis libros? Elige tu No 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 me digas Que yo doné eso Me mato ¿Qué soy yo? La puta madre Jodeme que doné No Yo arriba del costado Ay Dios mío ¿Yo doné eso? Soy un idiota Arriba del costado Arriba del costado ¿Acá a este costado? ¿Acá? Ahí Ahí No Ay Creo que los doné Ay Creo que doné Mis libros De elige tu propia aventura No Ay ¿Qué soy ¿Dónde está Un escorno Libro y lloro? ¿Me buscás Mis libros De elige tu propia aventura? Mucho Gracias Yo sigo jugando ¿Sabés cuáles son? Hay unos del joven Indiana Jones La revolución rosa Gracias amor Bien Hay que abrir Ay Jodeme Que los Que los Doné Me parece que los doné A Santiago Slavi Ay Dios Me Qué Qué tonto que soy ¿Por qué donaría? Para alegrar Para alegrar a un niño ¿Vos te das cuenta? Qué pibe tonto Bien Ahí hay luz Yo leí uno Y me encantó Hasta acá llegué yo Todo de acá en adelante Es nuevo para mí Perfecto Acá prendimos la lucecita Los donaste Sos un pelotón Yo tuve dos Me regalaron los más aburridos ¿Y encontraste algo amor? O no hay nada Creo que los Creo que los regalé Creo que se los vi a Santiago Slavi Sí No Jopo no Eso es por donar cosas No se dona Que lo compren No Pasa que era Para unos niños de la India Una cosa No sé Después le pregunto a Slavi Alguien ya agarró el secreto que había acá No olvídate amor Ya está Ya Voy a asumir que los doné Y los perdí para siempre Y voy a A llorar de noche en mi cama Y listo Estaca de madera Bien La estaca de madera Para Empujar pared Acá Acá Con La Cuaderna Qué cagada Yo no puedo creer que yo Doné Siempre me termino arrepintiendo No tengo que regalar Ni vender Ni donar más nada Nunca Es así Bien Acá lo que hay que hacer es Usar 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 la estanca de madera con el mural Y usamos el disco Bien ¿Cómo habíamos dicho que era esto? El ocaso y los cuernos ¿No? Bien Sol del mediodía Sol del amanecer Sol del ocaso El ocaso con los cuernos Y ya empezamos a dibujar Así que vamos a hacer Cuernitos Y hacemos Tres círculos Tres círculos Soy un manco de mierda No importa Es horrible esto ¿Ves lo que es esto? El peor círculo de la historia La cagué Esta parte me encanta Una hojita Una hojita limpia ¿Dónde tengo una puta hoja? Acá Bien Vamos a tratar de dibujar Un círculo bien ¿Para qué corro el micrófono? A ver Un óvalo de mierda es esto Pero bueno Es mi círculo Es mi círculo Horrible Espantoso Pero bueno Tenemos arriba los cuernos Y acá iría El ocaso ¿No? Y acá abajo Este Esto siempre lo hago Cada vez que juego No sé Una chota No importa Bien Creo que es así Perfecto Está bien hecho Ahí estaba Sofía Mirá Hice clip Atención al final El ocaso Y los cuernos No se salva nadie ¿Leíste el Eternauta? ¿Sabés que no? Mi papá es fanático Del Eternauta Lo conozco Lo conozco Y él me ha hablado mucho Pero yo nunca lo leí Lo he visto Lo venden en todos lados encima ¿Qué encontró esta guacha? Un pescado ¿Cómo que doné las hojas? No ¿Dónde están las hojas? Use lápiz Viejo Así borra Y no tira papel al pedo Que salga tu novia en el stream Saludos crack ¿Cómo estás Maran? Dibujalo a Risten Ya lo dibujé a Risten En el Para el La isla de Creta Ya sabemos a dónde ir ¿Qué cosa? Uno de los pibes Que se llama Ignacio El rompe bolas Ah Es un rompe bolas querible Como Tito Que yo lo quiero un montón Pero es una goma Bien Tenemos que sacar Que abrir el generador Dice mi novia Que va a salir Cuando juega algo decente La bujía No la puedo agarrar Porque está prendido No hay que apagarlo Usar Ahora los leo muchachos Y se apagó todo Y no veo nada Pero tengo La batería para el auto Ya lo dibujé a Risten Lo dibujé En el episodio De abriendo las gambas Del gaming De Radio Mission Start Si querés ver ese sensual dibujo Podés ir a verlo En el canal de YouTube Lelo Está muy bueno ¿El Eternauta Lo logra sobrevalorado? No sé si está sobrevalorado Te lo tendría que leer Tengo que abrir El capó Y usar la bujía Tengo que coger la bujía vieja No Vamos a usar la bujía Con la otra bujía Encaja perfectamente Y vos La tapa del distribuidor Con la ¿Cómo que no? Acá En algún lugar Tenés que ir Amigo Con motor Así arranca Bien Y ahora Cerramos el capó El tanque de gasolina No, no importa Vamos a probar Si funciona el auto Usar Camión Perfecto Anda bien el auto Vamos a Creta Excelente Hasta la próxima Ver Duo Gracias por ver el video.